El director general de la Policía Nacional Civil, Francisco Ramón Salinas, junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública General de División, David Munguía Payés, verificaron el avance en los trabajos de construcción de la granja penitenciaria para jóvenes en conflicto con la ley, la cual está ubicada en el cantón Sitio Viejo, en Ilovasco, Cabañas. Esta moderna granja penitenciaria albergará a 600 jóvenes que han cometido algún delito y ahora son mayores de 18 años. Son 16 manzanas de terreno donde están siendo construidos tres sectores diferentes, uno para la Pandilla 18, otro para la Mara Salvatrucha y para Reos Comunes, donde se les enseñará a cultivar y a aprender algún oficio en los diferentes talleres. Las autoridades esperan que el proyecto esté finalizado entre febrero y marzo del 2013. Por ahora se tiene un avance del 40% en la obra. El costo del proyecto asciende a 7.9 millones de dólares, de los cuales 900 mil son parte del gobierno, y el resto de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BSIE. Así mismo se destinará medio millón adicional para la supervisión. Así mismo se destinará medio millón adicional para la supervisión. Así mismo se destinará medio millón adicional para la supervisión.